El motor tan pequeñito que tiene, mira, este se mueve con pura vela, observa, mira, con pura vela, el motorcito que tiene para moverse es bien mínimo, es un motor muy pequeño, ¿entiendes? Alguien vive allí, en la escuela está abierta, no sé, no sé, no sé, no sé Sí, me pagan por estar allí Este está bonito, este de Caché, Manila del Rey, California Este está bonito Y podemos seguir caminando y caminando Vente de aquí, quiero bajar aquí, vente ¿Sabes? ¿Podemos pescar en los días? Ahí dice que no, ahí dice que no, pero podemos pescar Ahí está el agua allí, mira la mencilla esa fea Ahí no, mira eso sí, el pandara allí, ahí sí está hondido Mi viejita que se espanta, hombre Gente, vamos a caminar aquí ¿En cuánto te quiere subir? ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, qué ruido! ¡Oye ruido, señor! ¡Alguien viene, señor! ¿Dónde vas? ¿Fishing? Sí ¡Va a ver! ¡Buen día! ¡Sí, también, señor! Creo que se va a llevar uno ¿Esto lo usarán? ¿Qué? ¿Eso? ¿No más los tienen ahí de adorno? No, ahí va el señor, mira, ahí se va Ya se va, mira ¡Ay, sí! ¿Qué es así? Sí, yo creo que si te llevas el que quieras, ¿no? ¡Gárame! No, no creo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!